¡Hola, hola Sanfranera! Bueno, como estamos todos aquí encerrados en casa, pues te quería proponer un reto, un challenge. Quiero que intentes bailar, bailar, como ya sabes que nuestras disciplinas son la danza oriental y el Bollywood y es mucho de cadera. Quiero que hagas unos movimientos de cadera, pueden ser aquí, pueden ser hacia abajo, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que te salga, lo que te apetezca, con algún objeto cotidiano de tu casa, evidentemente, sobre la cabeza, ¿vale? Te aconsejo que, ¡tac!, metas la barbilla bien hacia adentro, sobre todo si el objeto pesa. Yo he cogido un vasito, he elegido un vasito de plástico que me lo van a traer ahora mismo. ¡Mierdi! Voy a poner un poquito de música y vamos allá. Así que, Sanfranera, te invito a que lo hagas tú con el objeto que quieras de tu casa y lo compartas en redes poniendo el hashtag Reto Danza Safranera, te lo pongo por aquí abajo. Si puedes, identifícame también para que lo vea, porque igual se me pasa y ya sí. Vamos a por ese Reto Safranera y aguantando bien en casa y disfrutando de este momento.